¿Qué tal pipones? ¿Cómo va? Estamos en Salvar el Mundo y en esta ocasión, como cada fin de temporada, recordar todo lo que se va o quitan al finalizar esta en este modo. Más que nada para eso, recordatorio por si hay algún despistado que le falta comprar o conseguir algo de alguna línea de misiones, por ejemplo. Esto lo estoy grabando hoy, domingo 13 de junio del 2021, probablemente lo publique mañana, lunes 14. Y todo lo que vamos a ver o mencionar en este video lo quitan el próximo fin de semana. Empezamos con los objetos del evento. En teoría, todos estos los quitan. De paso, hacer mención al último esquema, Boloncio, que es el contenido de esta semana. Este esquema tiene un video dedicado en el canal, como todo o casi todo lo que volvió durante esta temporada. Así que para quien todavía no compre conejos, Bundlebus o algún otro héroe, ya sabe que esto lo quitan el próximo fin de semana. También despedimos las llamas pirata. Estas van a ser reemplazadas por las llamas chachi. Para quien no gaste los billetes de esta temporada, no, no van a servir para la próxima. Otro que se va es el paquete de Ray Robótica. Este va a ser reemplazado por el paquete de Loki. Las líneas de misiones actuales también se van todas. Taki, Yasuo, AR, el regreso de AR, también lo que es el evento de temporada mazmorras. Y también se va o termina la temporada actual de aventuras. Que si bien esta termina, en simultáneo cuando quitan esta, empieza una nueva. Quien dice nueva, dice se repite el ciclo. Básicamente van a ser las mismas aventuras que al principio. La primera primerísima, el mismo bioma y el mismo modificador que la temporada 1. Para quien no haya completado las líneas de misiones, yo diría que aproveche porque hay cosas interesantes como recompensa. Varios héroes míticos como por ejemplo Barba Blake. En fin, eso sería todo. Me dejan saber en los comentarios si les falta conseguir algo. Como siempre recordarles que si gustan apoyarme como creador, pueden usar el código PIPO en la tienda de Fortnite. No olviden suscribirse, activar la campanita y dejar un buen like. Ahora sí, yo con esto me despido. Un saludito para todos. Hasta luego.